Oye, no me digas que no he estado grabando la puta madre Si, 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 hace 4 dias que no subo video Y hace aproximadamente 2 semanas que no salgo en camara Y si, me siento raro la verdad Y si, antes de que comiencen a escribir en el texto Ay Peter, tienes que cortarte el pelo, los peluqueros Hashtag los peluqueros también comen Si, lo se, así que tranquilo, tranquilo, tranquilo Calma, 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 relaja la raja Llevo cerca de 2 semanas viendo un modo de cortarme el cabello que me agrada Y la verdad no me agrada ninguno, así que me cortare como siempre Bueno, el video de hoy no les voy a mentir, soy puto Resulta que la semana antepasada iba a ser un sorteo de unos 10.000 de Softnicash Los cuales se vieron interrumpidos ya que los servidores estaban totalmente asquerosos Bueno, el caso esta, dije, bueno, lo voy a programar para el dia siguiente El juego, votaba el juego Habia fallos de conexion UPD, un monton de errores El caso esta que dije, bueno, el video, el directo lo voy a hacer entre la semana Osea, podria ser martes, jueves, viernes De la semana pasada, claro, esta Pero no lo hice, porque, eh, porque me salian cosas que hacer O tenia que salir, o tenia que estar haciendo otras cosas La vaina que no tuve tiempo para nada Y no me dio tiempo para hacer el directo El dia domingo, que era el dia Mas o menos clave donde tengo tiempo No tenia internet, asi que estaba totalmente jodido No pude entrar el dia domingo Y asi como que, ay, hijo de puto Mateme Algo mas o menos estaba asi El caso esta en que, bueno, dije, mierda Y ahora como lo hago Entonces el patrocinador, el que me esta poniendo El premio para sortearlo Me dijo, oye, pero y si Hacemos el directo la otra semana Y sorteamos 5.000 de cash mas Y yo dije, pues bueno Pues bueno, no me voy a poner Bueno, asi que el dia de hoy Les vengo anunciando que el dia domingo Este domingo que viene Se va a sortear 10 15.000 de softnik cash Asi que, atentos Eh, los pasos es el mismo Si ya participaste No te preocupes Que igual puedes Eh, ya seguir participando O ya esta Tu ticket Ahí de Participo en toda la frente Mas o menos Para que te hagas la idea Muy aparte de eso Se esta viendo la posibilidad De en un futuro Sortear una knock Algo mas o menos Como la que estarian viendo En su pantalla Si, si, si Esta muy bonita Vale mucho mas que mi PC Pero bueno Algo si mas o menos Seria la knock Asi que esten atentos Se esta viendo Todavia la posibilidad Si Veamos que tengo Mucho apoyo En los ultimos videos Que voy a subir Este Voy a intentar hacer Todo lo posible Para que pueda sortear Esa knock Estaria bastante bueno La verdad Estaria chido Yo tambien participaria Me crearia una cuenta falsa Y participaria Ok no Eso es ilegal Ilegal Entonces las cosas son asi El dia domingo Voy a hacer un sorteo Sin mal resumir El mismo link Es el unico Que ha sido hace dos semanas Asi que atentos Creo que ha sido el primer Evento En el cual me he demorado Arte en realizarlo Pero bueno Al menos yo si doy los premios No como otros Te voy a regalar tanto cash Y al final Nunca ven los premios Para cuando Para cuando Ah y por cierto Me olvidaba Tengo alrededor No mucho Como 3000 de cash Extra Que voy a estar regalando A las personas Que compartan Los videos Con su nick Y algo Que quieran Normalmente Suelo mandar balas Para el M4 Asi que es lo mas fácil Balas verdes Asi que si compartes Este video Con tu nick En facebook En las paginas En facebook Te podria ganar Unas balitas Aunque sea por 3 dias Por que no Por compartir Estoy muy feliz A parte tengo sorteos En otros juegos Algo de unos Como 6 dolares Mas o menos Por premio Asi que atentos Para las personas Que jueguen Los otros juegos Que subo Mas o menos Creo que eso seria Todo respecto al torneo Bueno Que mierda Hablo Que mierda En serio Estoy nervioso Porque me estoy viendo En una puta cámara Y parezco retrasado Haciendo estos gestos Esos serian Los premios Del evento Que voy a hacer El dia domingo Si tienes mas o menos Alguna idea Sobre un gameplay Que te gustaría subir Y algo asi Mas o menos En el fondo Porque ya se me hace Muy monótono Grabar siempre lo mismo No voy a exagerar Y no voy a mandar No quiere que la verdad Ahorita mira Ahorita que voy a ser Sincero Ya lo voy a ser sincero No quiero grabar un video Por ejemplo Matando a uno Diciendo Wow Maté a uno Wow Si esos son los gestos Que hago normalmente Cuando grabo los videos Así como Maté a uno Wow Que emoción Me parece muy tonto La verdad Es muy exagerado Y la gente se come eso Pero siento que los estaría engañando Yo hago los videos Por diversión Y la verdad Pues me vacila Cuando no tengo ganas De hacerlos Por ejemplo Esos 4 días Que no he subido video Pues han sido Porque simplemente No he tenido ganas Pero bueno Estamos acá de nuevo Voy a intentar subir 3 3 3 juegos diferentes Operación 7 Que se va a seguir manteniendo Como el oficial Sula Y CSGO O Counter Strike Global Offensive Que es un juego Que me está enganchando demasiado Así que Vamos con el video Vamos a ver Que pendejada Hablo hoy día en el video Y bueno Pues ahora si Comencemos Creo que estos días Me voy a volver El super más pro En lo que vendría a ser Industria Porque es el único mapa Que estoy jugando Porque es el único mapa Donde encuentro lugar Para conectarme Sí Ay Espérate Ahora sí Estoy en HD Papo Bueno Sé que He estado un poco ausente Estos días De Lo que vendría a ser El canal Y vamos a comentar Un poquito por encima Sobre eso Ya que hablamos Lo principal al inicio Y la verdad No sé Qué putas Voy a poner Al inicio De fondo Supongo que me voy a quedar En el lobby O sea Algo se me ocurrirá Bueno El caso está En que Hijo de puta Se siente un poquito pesado Los juegos Me van a 80 FPS Pero se siente pesado Se siente pesado Bueno El caso está En que está un poco ausente Porque ya me hacía aburrido O sea Si se daban cuenta El único mapa que grababa Era Industria Y no porque quiera Sino porque El otro mapa Donde Donde había Era O encontraba Una sala Con otros mapas Era una Cada 30 salas Para que se hagan unidad Y cada vez que entraba La acababa Y bueno Pues a la siguiente ronda La mandaban En otro mapa Ya En los cuales Suelo grabar mucho Y la verdad Era un poco aburrido Jugar de esa manera Y a mi no me llamaba La atención Así que Bueno Pues dije Voy a jugar otras cosas Por eso he subido el video De por ejemplo CSGO Case Que es actualmente El patrocinador Del canal Así que vayan Y Se lo guían Si es que juegan CSGO Este Ando súper enganchado Con Counter He estado viendo Otros compañeros Que me cambian Por ejemplo Oscar Que ya estaba Un poquito Como que aburridito Uy Uy Que manco Como que aburridito Del juego Y que creo que ya lo dejó Si no me equivoco Aguanten el Oscar Y vayan a verlo A su candado Buscan Oscar Mata Con doble tapes Dile Te mando el titopiero Te mando el titopiero Es buena gente Los hitteres Es una de las pocas personas Que al menos Que yo conozco No son hipócritas Uh Toma Eee Ese sigue Respecto a mi ausencia En el canal Y sobre los futuros videos Si es que les siguen gustando Más o menos Las temáticas De como quiero hacer los Videos con cámara Pues los implementaré Y los haré más seguido Ahora estoy saltando Últimamente Sin sentido Eh Lo intentaré Ser más seguido Incluso Mira Para que se hagan una idea Y más o menos Este sea un pequeño video Chido de resasión informativo Este Ahí donde está el contador Con que lo muevo Con F7 Ya está Este Resulta que yo estuve pensando En dos ideas Una Una yo no sé nada Hacer un vlog Un fin de semana Así como que Aprendiendo a nadar Con Piero Gamer Y entre comillas Me muero No o sea Algo Algo más o menos Por el estilo Otra idea Era más o menos Ir como un viaje Acá hay unas cataratas Que no conozco Que quedan como A hora y media De mi ciudad Estaría bastante bueno No sé Pero se me cae el micro Y la tercera Es como que ir a un parque Donde hay puras parejas Y trollearlas Decirle Oye Este Es verdad que Tú estás con mi hermana Oye ¿Por qué engañas a esta chica Con Si tú estás con mi hermana? Cosas así Más o menos Para que se hagan la idea Este O que tan Que tan infieles Intentar hacer Trollearlas Más o menos Más o menos Era la idea que tenía Y estoy viendo A ver si lo hago Estoy buscando A ver si se puede hacer Si se hace O se realiza Más o menos Como quiero Eh 10 días A mi me Me daría risa Y yo lo vería Personalmente Yo ese video Lo vería Eh Otra cosa Que quiero mencionar Es el tema De los saludos Ya no va a estar Al inicio Va a estar Al final Así que Los pasos Para ganar los saludos Son Suscribirse A A mi canal Y Compartir el video Del de la página Y ser uno de los primeros comentarios Y darle me gusta Y activar la campanita Se lo juega mucho Suena Suena mucho Pero la verdad Son poquitos Todo te tarda Cerca de Un minuto Y algo En hacerlo Así que Por tu saludinho Está buen niño Uuuu Hijo de puta Al menos Saben Ahorita me he quedado Pensando el tema Este de De Uy Ahí me lo robaron Del futuro video Que quiero grabar O sea Fuera de En la calle Eh Me dio la idea Algo así como Que voy a ir Practicando Con Instagram O sea En Instagram Si no me equivoco Durante todo el tiempo Que lo he creado Solo he salido Tres veces En las historias O sea Normalmente En las historias Que son Un poco tontas Las que hago La verdad Y los que me siguen En Instagram Y las ven Eh Pues hablan De lo que hablo Ven mis historias Casi Cuatrocientas personas Así que Al parecer Les gustan Las tonterías Que hablo Eh Resulta Que yo Ok Para que te hagas Una idea Hablo Infoco Una cosita Y ya está Rara ver Me ven En las historias Al menos Que sea una foto Que me tomen O que esté Con alguien Pues ahí Si ya salgo Si es así Pues no salgo Más o menos Voy a ir practicando Ahí sigo Hola Soy yo El puto Piero Algo así Más o menos No sé si Más o menos Dan a la idea Bueno Vamos 16-7 Para hacer nuestra Partida Desde hace como Una semana Porque el último La última partida Que jugué Fue el versus La revancha Contra el calvo Que si no lo han visto Porque YouTube Estuvo del asco Anda y chécalo Que estuvo bastante bueno ¿Quién crees que gana? ¿Tu dios Piero O tu dios calvo? O sea El anónimo ¿Saben? Está que me suena la panza Ay, ay Este fue un video Un poco random La verdad Un poco hablando De todo Un video De fondo Pim pam Hay un Un gameplay Dentro de un video Informativo Ya no sé Ni que hago Con mi vida Bueno Así que nos vemos Más tarde Porque si yo lo voy a subir Súper temprano Y espero que les haya gustado Si es así Por favor Apóyame con un botón Me gusta Y activa la campanita Si Y verdad Si tú juegas Si tú juegas Otros juegos SSGO Esté atento Porque voy a estar Haciendo unos sorteos De armas Que valen cerca De 3 dólares Cada una Entre comillas Sería unos 20 dólares Por semana Está bastante bueno ¿No? De Zula No tengo planeado Sorteos Pero Vamos a ver Lo que se puede hacer Tal vez Sorte una Knockbook Que ya lo mencioné Al inicio Este Estoy viendo Si hablo con Razer Razer Como se pronuncia Este Está Viéndose la posibilidad Si se puede Sortear Esa Knockbook Así que Todavía está por ver Se está en plan Se está en plan Y creo que Eso sería todo ¿No? Vamos a esperar Los 13 segundos Para acabar Creo que hice la despedida Mucho antes De lo habitual Y mucho antes De lo merecido Ay, ay, ay Pues mira Tal vez me guste La adrenalina Men Bueno, me mataron Bueno, deja tu me gusta Activa la campanita Sigue mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Y nos vemos Más tarde Con un video Adiós Chau ¡Se prende esta mierda!